Exacto, lo establecimos a propósito del segundo ajuste decretado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. El segundo ajuste en este año 2018, pero una política ya de Estado, pues desde el año pasado el gobierno, el año pasado hizo esos ajustes, este año pues ya van dos, ya nos ha dicho la representación de Fede Cámaras y representación de otros sectores, que es una política que no debe temarse de manera unilateral. Pero, señor Concheso, ¿cómo hacer entonces? ¿Qué tiene que hacer el gobierno ante este escenario de inflación y este escenario de falta de dólares en el país? Bueno, yo no llamaría esto una política, yo creo que esto es una reacción más o menos visceral a un aumento exponencial de los precios representado en una hiperinflación que estamos viviendo. Y yo creo que todos los analistas económicos, la academia de ciencias, yo creo que hasta el hombre de la calle que nos está escuchando sabe que si no se hace una reforma monetaria integral que pare la hiperinflación, no hay forma de recomponer el salario de los trabajadores. Nosotros, hace menos de 60 días estábamos hablando de este tema, ahora es bimensualmente, pronto será cada dos semanas que ustedes tendrán que preguntarnos sobre esta situación, pero el problema es que no se terminan de tomar medidas integrales serias en la dirección de liberar el cambio, liberar todos los factores de precios incluyendo el salario y hacer un ajuste integral monetario de la economía. Mientras eso no se haga, no hay forma de recuperar el salario de los trabajadores y no hay forma de permitir que las empresas empiecen otra vez a producir los bienes y servicios que tanto necesitan los trabajadores venezolanos. ¿Qué incluye esa reforma integral en el país? ¿Y cómo debe implementarse? Bueno, en una cosa tan breve no voy a poder enunciarlo, pero hay cuatro o cinco cosas que son indispensables. Una liberación del cambio, una unificación del mismo alrededor de, bien sea el dólar o bien sea alguno de esos mecanismos que existen, controlar el déficit fiscal que requiere algunas medidas duras como es subir el precio de la gasolina a los precios normales de la misma y hacer subsidios focalizados a la población más vulnerable. Bien, palabras entonces de Aurelio Concheso, presidente.